En Honduras, representantes de las fuerzas políticas tuvieron un nuevo acercamiento en lo que sería la quinta reunión de la mesa preparatoria para el diálogo nacional. En esta reunión se comenzaron a definir las condiciones para un futuro diálogo político, ante lo cual el coordinador residente de las Naciones Unidas, Igor Garafulik, emitió un comunicado con los resultados del encuentro. Se confirmó la participación de representantes del partido de gobierno de Toldas, de oposición y los enviados especiales del candidato presidencial Salvador Nasralla. Se definió que el tema prioritario serán las violaciones de los derechos humanos. Como segundo punto se investigarán temas como el de la reelección presidencial, el fraude electoral y la participación de maras y pandillas en la crisis postelectoral. El excandidato presidencial y líder de la alianza opositora fijó su posición sobre el diálogo nacional. Si no es un decreto del presidente que se pasa al Congreso para que el Congreso lo apruebe, para que el mediador tenga capacidad vinculante y se trate sobre fraude electoral, no habrá diálogo. Y es que el diálogo en Honduras aún no está garantizado. La oposición exige que lo que se acuerde tenga carácter vinculante y se garantice por decreto, exigencia que ha entrabado las conversaciones y ha generado distanciamiento. Tampoco se ha aclarado cómo será elegido el mediador. Para el próximo lunes 21 de mayo está prevista la que sería la sexta reunión de la mesa preparativa para el diálogo nacional en Honduras.